¿Cómo jugás un juego de terror sin insultar? Esto es policía de mierda, boludo, coño, coño, coño Tengo atrás la, tengo atrás la... ¡Ay, Dios! ¡Qué hija de mierda, boludo! ¿Cómo que no, chico? Y lo más lindo sería irnos a la mierda, ¿no? ¿Cómo? Perdón, la mierda no tenga que haber insultado Ay, ya creo que hasta moví la cámara por favor Ay, no lo puedo creer Ay, me está la mierda, peña, bullet, bullet Yo no me ha miedo más nada, creo, me parece, ¿eh? Ay, hijo de su mamá Ay, ay, ay No, mi... ¡Ay, no! ¡Me persiguen! ¡Me p***o de mierda! ¡C***o de mierda! Mis gritos ¡De mierda, hija de mierda! No, ¿por qué morí? ¿Por qué? No, 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 no Estoy re tenso, m***o, mal en todos los músculos Pero, m***o, no te quedes ahí ¿Dónde estás? ¡Deja mi perro pa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No ni que te voy a hacer más ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá auxilio! No, me c***es toda ¿Cómo te tengo fichada, hija de p***a? ¡Pero si te di! ¿Ya me morí? ¡Ya estaba disparando, huevo! ¡A la brujita de oro! ¡Qué chupo de p***o! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no tengo balas! ¡Hijo de la mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de! No voy a dejar que nadie te haga nada, Bullet ¿No puedo matar al perro? ¡Ay, ay! ¡Ay, ¿quién es ese? ¡Pero no me grites! ¡Si yo no le estoy diciendo nada! Bueno, anda a c***o, Bullet ¡Ay! ¡Si grito por el... ¡Ay, ay, ay, ay!